Muy buenas, mirad, hoy el vídeo toca de Olmo, va de Olmo la cosa. Fijaos, este Olmo, este Olmo en un principio era una tontería, pero fui a recuperar unos arbolillos y estaba harto con este, era un árbol, pero este lo llamo yo el invertido. El invertido porque lo que estás viendo de follaje eran las raíces y la copa estaba en todas las raíces ahora. Era un árbol de este porte, de este porte, pero grande, ¿no? Lo corté a esta altura, el tronco y me vine a mi casa, cogí otros más, ¿no? Lo sembré y cuando sembré este, otro día me di cuenta que lo había puesto al revés. Digo, ¿cómo he estado yo para esto? Y lo parté allí para ver si no le da la vuelta, al final le doy la vuelta y brotó. Y este, ya digo, esta parte, esta parte de arriba, estas son las raíces, que estaban por aquí, eran unos muñones, como era un Olmo. Los Olmos, ya sabéis que, por mi experiencia, son muy fuertes, ¿no? Es un Olmo minor. Y bueno, lo sembré, agarró bien y digo, pues lo dejo. Y por eso lo llamo el invertido. Y voy a pinzarlo un poquito porque está, está un poco desmerenado. Está desmerenadillo. Entonces, lo quiero, por eso, pinzarlo un poquito, todos los tallos que le sobren. Y al final, los cortes así viejos que tenga, los tallo estos. Y en fin, este es el trabajito de hoy. Es un poquito más relajante. Y voy a darle un repasillo, ¿vale? Ahora os lo pongo, cuando sea muy largo el vídeo. Bueno, como veis, ya sobran un montón de ramas estos, porque es muy, muy bravo este, este, este bicho. ¿No veis todo esto? Este te va a enseñar que habéis solo hecho en primavera, en verano, para que hubiera brotado otra vez. Pero bueno, como sabéis que me gusta la paciencia. Así. Así. Poco a poco, se va haciendo todas las ramas que se cruzan, que salen mal posicionadas. Para arriba, para abajo. Y luego de eso, de ir formando el arbolillo, pues... Afinando mucho, para que sea algo que realmente, con el tiempo, ponezca la pena. A ver, ya está, de pintar. Sobre todo, de pintar. Veis, esta rama que hay aquí, está muy mal situada. Está muy mal posicionada. Hay que tener las cosas muy claras para cortar, cuando digamos de hacer un arbolillo hay que tener las cosas Pues son muy claras, ya no sé si el frente es darle este, este frente, a ver si lo vais bien A ver, si darle este frente, este me está bien Este no, porque este tiene la rama trasera aquí y no me pegaría No hay que hacer, ese tampoco Yo creo que ese frente sería ese Ahora cuando el primavera brote, le daremos un pinzadillo, lo mantendremos así Cortito No hay Hay bastante buen árboles, por eso hay herramientas de bonsai y hay Pues todas las que se quieran y mucho más Hay herramientas como por ejemplo esta o esta que son para rodar, para pinzar, pero las hay del tamaño este, las hay más pequeñas y las hay más grandes Porque como veréis por ejemplo el corte que le hagamos a este árbol con estas tijeras es muy grande En cambio hay herramientas como muy pequeñitas que se adaptan muy bien a los cortes de este tipo de árboles Por eso una herramienta hay el ciento y la madre y un poco más No se pueden tener todas las herramientas porque serían, pues serían, pues no sé, doscientas herramientas distintas Y, jeje Vamos a tener un poco de altura Vamos a tener un poco de altura esto Vamos a tener una herramienta para adentro, vamos a tener un poco de altura a esto Son cortes muy precisos, muy pequeños, aquí me tengo la pegada en cuarta también, ¿cómo quedaría eso si la bajamos un poquito? Ya bajamos porque se las ramas estas así, poco a poco, esto, aunque esta herramienta es muy precisa, pero es muy grande con este tipo de cortes, tampoco vamos a tener esta herramienta, que no llega al final del todo, pero bueno, poco a poco. Voy a hacer el bolillo, corto aquí, voy a dejar que se va a cubrir con el verde. Ya quiero empezar, que empiece a brotar y después de que brote, lo pinto, para que me haga la ramificación cada vez más fina. Es que es un trabajito muy especial, le puse el tiento este, creo que le queda bien más o menos, ¿no? Ya digo, su frente sería tal que así más o menos, como yo lo veo, luego se podría cambiar. Esta herramienta que hay aquí, no pinta aquí nada. Esta herramienta está muy larga, quiero que brote, claro que si yo espero que brote, si lo puedo ahora, la ramificación que me saque será cada vez más fina. Si lo espero luego más tarde, a ver, si pienso ahora, la ramificación la hace más fina. Por ejemplo, esta rama de aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yemas. Lo corto ahí y la ramificación que me haga es más fina. A ver, la punta de arriba quitada. Todas las ramas que van a salir nuevas ahora, van a ser cada vez más finas. Ya os voy a enseñar el árbol más adelante, como sabéis que me gusta hacer un seguimiento de los árboles. Palmoso me agradecía. Bueno. Bueno. Y ya está. Voy poco a poco, viéndole la silueta del árbol. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy cortando la gama muy larga. Y ya está. Está un trabajo de cirujano, ¿eh? Está un trabajo de cirujano. Bueno, pero que relajante. Y ya está. 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 Y ya está.